Buenos días, mi nombre es Claribel Hernández, por parte del Centro Universitario de Liberia le damos la bienvenida y agradecerle a los estudiantes que nos están acompañando, a los compañeros funcionarios del tribunal y a los candidatos al Consejo Universitario que nos vienen a presentar su plan de trabajo. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras, estimados estudiantes, señores candidatos, buenos días. Una vez más estamos aquí para cumplir con nuestro comitivo y entramos en acción, ¿verdad? Muy buenos días, compañeros estudiantes, compañeros funcionarios y los compañeros postulantes del Consejo Universitario. También a los compañeros que nos están viendo por UNDONET. Vamos a iniciar este proceso acá para que los compañeros les presenten sus ideas, sus programas, todo lo que los motiva a llegar al Consejo Universitario. Nosotros tenemos en este proceso electoral como candidatos al miembro externo al señor Arturo Brenes, a la señora Giselle Bolaños y al señor Marvin Calvo. Por la vicelectoría académica, a miembro interno, tenemos a don Constantino Bolaños, doña Giselle Arias, doña Carolina Merlin y don Franklin Salas. Por la vicelectoría de investigación, tenemos a la compañera Nora González y a doña Rosa Vindas. Y por planificación, al compañero Álvaro García. Muchas gracias por la compañía, por la deferencia de estar con nosotros. Vamos a dar inicio a la actividad. Muy buenos días, funcionarios y estudiantes del Centro Universitario de Liberia, compañeros candidatos. Miembro del tribunal. Mi nombre es Giselle Bolaños y yo me postulo como candidata al Consejo Universitario, pero como miembro externo. Yo no trabajo en la UNED, sino que trabajé. Trabajé por 24 años y actualmente estoy felizmente jubilada. Sin embargo, considero que podría aportar desde mi perspectiva externa ahora algunos elementos que contribuyan a que la UNED continúe siendo no solamente una institución que requieren los jóvenes y los adultos de todas las regiones del país, sino que sea una institución de calidad académica. Mis principales puntos serían lograr un consejo universitario menos entrabado, que dicte políticas que vayan en beneficio de la universidad, de los estudiantes, de los funcionarios. Lograr que la calidad académica siga siendo un baluarte de la universidad. Propondría una evaluación institucional, porque ustedes no dependen solo del programa, sino que dependen de los servicios que los afectan, que son todos. Y una universidad que utilice de manera certera todo lo que corresponde a la tecnología y a la innovación, pero dando las oportunidades a todos los estudiantes a que logren el uso adecuado de ellos. Eso no significa que yo esté propiciando una educación en línea, porque la educación en línea no es educación a distancia. Recuerden que en educación a distancia, al ser ustedes los protagonistas de su propio aprendizaje, requieren de materiales especialmente preparados para su autoaprendizaje. Nada ganan ustedes con un libro externo que cualquiera lee, pero que requiere la guía de un profesor presencial. Y tampoco en nada ganamos con presencializar cada vez más la UNED. La UNED nació como institución a distancia. Ese fue su distintivo. Muchas otras universidades pretenden copiar metiendo en línea los cursos, pero eso no es educación a distancia. Educación a distancia es un paradigma que garantiza, que se le brinda al estudiante todo tipo de ayuda en términos de material multimedial, escrito, pero que sea material autosuficiente. Y además me interesa también una representación estudiantil consciente de sus deberes, exigente de los mismos, pero responsable. O sea, yo no tengo solo que exigir, yo también tengo que dar. Entonces, desde esa perspectiva, mis aportes fundamentales serían esos. Mi plan de trabajo, entre comillas, porque el Consejo Universitario hay que ir a consensuar, está en el sitio del tribunal. Y yo tengo una página web, ahora les doy un separador de libros, y ahí está la dirección. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados compañeros del Centro Universitario, compañeros del Tribunal Electoral, compañeros candidatos, estimados estudiantes. Hoy nos toca venir por acá, compartir unos pequeños minutos, unos pocos minutos con ustedes, pues para que se formen un criterio de quiénes somos nosotros y por qué realmente aspiramos al Consejo Universitario. Bueno, rápidamente, yo soy Constantino Bolaño Cervera, tengo 21 años de trabajar en la UNED, y en esos 21 años me ha permitido tener la experiencia en el área administrativa financiera, en el área de dirección de centros universitarios, y particularmente en el área de la docencia. Esto me ha permitido acercarme muchísimo a la razón de ser de la universidad, que es realmente el estudiante. Me desempeño como tutor en el área de la administración, en la cátedra de administración y en la cátedra de estrategia empresarial, así que tal vez algunos me han visto por ahí en los cursos de administración, o si llevan el curso de gerencia, pues ahí nos vamos a estar viendo. En estas visitas, lo que uno quiere es presentarse, decirles a ustedes que realmente uno lo hace con todo el cariño del mundo, que lo que yo aspiro es a poner mi experiencia, mis conocimientos al servicio de la universidad, al servicio del estudiante y por consiguiente al servicio del país, en una posición de autoridad, que es el consejo universitario, el cual lo constituyen nueve personas, y en este momento estamos aspirando cuatro de nosotros a llegar al consejo universitario. O sea, realmente es un órgano de muchas personas, pero en este momento aspiramos cuatro de nosotros a llegar al consejo universitario, y estoy seguro que cada uno de nosotros lo que quiere es poner a disposición de la universidad todos los conocimientos en favor de ustedes. Yo estoy convencido de promover el uso intensivo de la tecnología, específicamente, y para poner el ejemplo de las plataformas Módulo. Creo firmemente en que podemos utilizar la tecnología sin excluir a las personas, a los estudiantes. Podemos llevar este tipo de complemento de la educación por medios electrónicos. A mí me agrada mucho, por ejemplo, cuando estoy dando una videoconferencia, y alguien me dice, me pone ahí en el chat, qué lindo, estoy aquí en mi casa, en Piedras, en Río Piedras, dándole de comer a mi hijo y escuchando la videoconferencia. Casi todos tenemos medios inteligentes. Entonces creo mucho en esa posibilidad. Creo mucho en que las videoconferencias tienen que ser totalmente interactivas. Si no son interactivas, para mí pierden esa magia. Parto de la premisa de que el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender, y no cuando usted como docente quiere enseñar. Entonces, tengo la experiencia también de mis cursos de poder decir, sí, ahí estamos a la hora que el estudiante quiere aprender. Constantino Bolaños, por la Vicerrectoría Académica, y créanme que lo que aspiro únicamente es a servir a la universidad, al estudiante y al país. Muchas gracias. Buenos días, un gusto estar por acá. Me alegra mucho ver la capacidad del centro universitario para reunir a todas estas personas que están por acá. Realmente uno como candidato se emociona cada vez que ve la respuesta de nuestros estudiantes y de nuestros funcionarios, preocupándose por escuchar quiénes somos nosotros, aquellas personas que postulamos nuestros nombres como candidatos para llegar al consejo universitario. Eso me habla de una UNED, de unos estudiantes comprometidos y con deseos de llevar lo mejor al consejo. Desde ahora, les digo muchas gracias. Mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible en la UNED. Mi paso por la universidad inició siendo estudiante hace ya muchísimos años. Posteriormente, tuve la oportunidad de llegar a ser tutora, también por varios años, extensionista, investigadora, encargada de cátedra y de programa. Esta acumulación de conocimiento de los diferentes procesos que se dan dentro de la universidad son parte de lo que me motivan a proponer mi nombre para el consejo universitario bajo un criterio único de que es importante que cada persona que llegue al consejo universitario conozca muy bien los procesos de la universidad. No es posible que tengamos en el consejo universitario gente que no conoce las realidades de la universidad, que no ha pasado por procesos propios de la universidad, porque nosotros vamos a emitir votos. Vamos a emitir votos que pueden beneficiar o perjudicar a toda la comunidad universitaria. Desde ahí, la importancia de todo ese recorrido o conocimiento que podamos tener de qué es la universidad estatal a distancia. Mencionarles que, obviamente, como les dije, soy turistóloga, enamorada de mi profesión, me encanta. Y tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica. He tenido la oportunidad de escribir en temas de lo que es el turismo sostenible. Aquí están los dos textos, ¿verdad, Lineth, míos? Y ahorita sale uno que se llama Ser humano y sostenibilidad para la licenciatura. Me gusta mucho leer y escribir también. Y también he tenido la oportunidad de representar a la universidad y a CONARE en diferentes comisiones, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente represento la Comisión Nacional de Educación Turística y a CONARE, junto con un compañero de la Universidad de Costa Rica y otro de la Universidad Nacional ante la Unión Europea en el tema del ambiente. Decirles que lo que me mueve propiamente es poder darle la mano y escuchar a la comunidad universitaria. Siempre estaré para escucharlos. Posteriormente seguiremos hablando un poquito. Muchas gracias. Buenos días, Lineth Clarivet, que es la delegada del tribunal. Estudiantes, compañeros administrativos, compañeros que nos siguen por Onda UNED, Sandra y Víctor del TeUNED y Sebastián de Onda UNED. Compañeros aquí, de candidatos al Consejo Universitario. Me llamo Carolina, Irma Carolina Merlín Quesada. Soy encargada del programa de Ingeniería Agroindustrial. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Y me estoy postulando al puesto de concejal interno por la Vicerrectoría Académica. De llegar al Consejo Universitario, soy una persona que considero necesario el análisis consensuado de las diferentes políticas y agendas, el trabajo colaborativo, el respeto a las diferentes ideas y un acercamiento con la universidad que nos permita consensuar y analizar e investigar las diferentes temáticas. Como parte de la política y alineamiento dentro de la academia, considero que es necesario que sigamos con la academia de calidad. Calidad administrativa y calidad en la entrega de la docencia. Planes de estudio que respondan a las necesidades de los diferentes contextos. De hecho, hoy he estado revisando que en la página 15 de la Nación hacen énfasis y lo siguen haciendo y tanto la universidad no puede quedarse sorda ante ese pedido de la comunidad de desarrollar planes de estudio a nivel técnico. Pero como responsable de una universidad pública, esos planes de estudio, además de promover la educación técnica a nivel de bachillerato y licenciatura, esa educación técnica tiene que ser en una formación holística del profesional, porque nosotros somos responsables de que nuestros profesionales sean motores de desarrollo en las diferentes regiones donde ellos se encuentran y que sean respetuosos, que sean y que no se dé la migración, que es necesario el arraigo en las diferentes zonas. Motores del desarrollo. Promuevo una articulación de la academia con la extensión y la investigación. Acercamiento a los centros universitarios y a los estudiantes y permear de esta manera las diferentes necesidades que ellos tengan en cuanto a las políticas que hay de becas estudiantiles. Hay diferentes tipos de becas estudiantiles e insto a los estudiantes a que se acerquen al centro universitario y conozcan las diferentes opciones que la universidad les sirva, les pueda servir. Sean exigentes, sean exigentes, porque si ustedes, que son nuestro público meta, no se exigen, nosotros los académicos estamos obligados a darles una educación de calidad. Muchas gracias. Me toca a mí. Bueno, buenos días compañeros de la universidad, estudiantes de la universidad. Hola, mi nombre es Franklin José Salas Aguilar. Soy candidato a aconsejar por la Vicerrectoría Académica y vengo hoy a solicitarles su apoyo para desarrollar una serie de ideas que están plasmadas en el folleto que les entregue a casi todos y que lo voy a entregar a los que no tienen ahora. Tengo que decirles primero que soy Sódula 5, nací en Bagases, Guanacaste, soy Pansagri, así que, y enamorado de mi provincia toda la vida, a pesar de que he trabajado prácticamente en todas las provincias del país, excepto en Guanacaste. Nunca en Guanacaste pude encontrar una oportunidad de trabajo. Soy ingeniero agrónomo, economista agrícola, con grado de licenciado y tengo una maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en Administración de Negocios, con énfasis en mercadeo. Trabajé 10 años en el sector público, en el Ministerio de Agricultura y en el Banco Nacional como analista financiero. 12 años en el sector privado, puestos gerenciales, compañías bananeras en Siquirres, actividades de palma aceitera en la región sur-sur, allá en Laurel de Cotosur, en una empresa productora de cerdos y embutidos también, allá mismo en el sur, entre otras cosas. Como tengo desde hace poco tiempo, ya no les voy a contar más, sino que en el 2004, bueno, estuve un tiempo como tutor de cuarto de tiempo en la Escuela de Ciencias de la Administración en el siglo pasado y en el 2004 llegué a la universidad como encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y tengo la cátedra de Administración Agropecuaria también. Soy miembro de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el Comité Científico del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo en el CITED, en la Fortuna de San Carlos. ¿Qué es lo que me interesa fundamentalmente? La excelencia académica, la vinculación de la docencia con la investigación y la extensión, la vinculación de los estudiantes con la investigación y la extensión, no sólo los docentes sino también los estudiantes, pero para ello tenemos que atraer más recursos a la academia. La academia no sólo somos nosotros, no son sólo las carreras, sino que forman parte también los centros universitarios, formamos parte de la misma vicerrectoría y hacia ahí voy, hacia mejorar los presupuestos, hacer autonomía presupuestaria, descentralización. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera saber cuántos son estudiantes, que levanten la mano. La mayoría son estudiantes, funcionarios. ¿Y hay alguna persona en la comunidad? Ah, bueno. Bueno, pues mucho gusto. De verdad que es un honor para mí estar esta mañana con ustedes. Buenas tardes. Rápidamente quiero hacer una presentación de mi persona. Ahora inicia la presentación de la papeleta por la vicerrectoría de investigación, a la cual yo me postulo. Mi nombre es Nora González Chacón, como les digo, por la vicerrectoría de investigación. Actualmente soy la coordinadora del programa Agenda Joven. Yo estudié ciencias políticas, estudié derecho y también tengo estudios de posgrado en Argentina, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Soy miembro actualmente de la Junta Directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y de la Agenda Ciudadana por el Derecho a la Educación. He tenido experiencia en órganos colegiados como el Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Esto se los comento con el único interés de mostrarles que yo efectivamente tengo experiencia en órganos colegiados, que es al órgano al que yo aspiro poder llegar y presentar un poco mi oferta que va básicamente en los siguientes puntos. Yo creo en fortalecer la investigación desde los centros universitarios, a partir de los trabajos finales de graduación que hagan los estudiantes. Creo que es muy importante hacer esta relación entre estudiantes, investigaciones, centro universitario y la proyección para el desarrollo de cada una de las comunidades, sea en este caso cantonal o a nivel regional. Creo que poder hacer un consenso en este sentido, un diagnóstico y un trabajo fuerte, crearía mayores condiciones para que ustedes desde que están en la universidad investigando ya tengan claras sus oportunidades de trabajo, las que no tienen y que puedan mejorar y proyectar cómo mejorar esas condiciones laborales, más en zonas donde sabemos que hay un alto nivel de desempleo, como es algunas de las zonas y de los cantones de la zona norte. Creo también que es muy importante fortalecer la administración de los centros universitarios. Yo propongo una reingeniería informática en la universidad. Creo que es muy importante luchar con más vemencia como se ha hecho y aprovechar la coyuntura actual para los fondos especiales de la educación superior, que es uno de los ingresos que tiene la universidad fuerte y creo que es muy importante hacer una revisión integral de la normativa de la universidad. Bueno, muchas gracias, ya se me acabó el tiempo. Bueno, muy buenos días a todas las personas aquí presentes y a todos los que nos sirven seguir a través de Onda UNED, este que es un ejemplo de cómo se acortan distancias. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, catedrática y docente de vocación. Desde cuando tenía 18 años inicié mi carrera de docente, con la gran ventaja de que en la Universidad de Costa Rica podíamos iniciar la docencia desde cuando éramos estudiantes, porque existía una figura que se llamaba el asistente estudiantil. Esos años de experiencia que en aquel entonces desarrollé con Carlos Manuel Castillo y con Palma, actual director de la Escuela de Economía, me dieron las bases y me dieron currículum para poder, cuando ingresé a, cuando quise ser docente en una universidad privada, darme la base para tener la experiencia necesaria y que me exigía para poder incorporarme al mercado laboral como docente. Precisamente sabiendo de que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en este momento en el país, donde tenemos niveles de desempleo tan altos como los que hoy ustedes pueden ver que se indican en los periódicos, una de mis propuestas es establecer la asistencia estudiantil en la UNED. Tenemos una figura similar, pero la idea es que esas horas estudiantes se transformen en horas de experiencia para el estudiante. Dentro de mi programa, que se lo repartí a los estudiantes, los compañeros funcionarios los tienen en su página, bueno, en su correo, básicamente mi mayor propuesta es ajustarnos al artículo 25 del Estatuto Orgánico. Esa propuesta nos llevaría a que el Consejo Universitario, lograr que mis compañeros nos apoyen en proyectos para agilizar el Consejo Universitario, no tomar decisiones administrativas, sino dedicarnos a decisiones de política, política de qué perspectiva, la parte académica que presenten sus propuestas para mejorar nuestro desarrollo académico y llegar por las instancias tecnológicas con una tutoría más de acompañamiento al estudiante, sería lo que apoyaría. Pero principalmente respetar el inciso K, que es estar en comunicación con cada una de las unidades competentes, porque así le daremos a los centros universitarios la libertad para que trabajen lo que tengan que trabajar y el estudiante nos pueda hacer conocer sus verdaderos necesidades. Muchas gracias. Yo solito me metí en el foco. Bueno, muy buenos días compañeros y compañeras universitarios y universitarias. Mi nombre es Álvaro García, soy el candidato por la Vicerrectoría de Planificación, solo yo me postulé, ¿verdad? En la universidad tengo 21 años de laborar en UNED, igual que Constantino, nada más que yo estoy un poquito más joven, un poquito nada más. En estos 21 años me he desempeñado en muchas de las dimensiones, ¿verdad? En las cuales se puede desempeñar una universidad, ¿verdad? Porque entré casi, casi que graduándome del colegio, entré a trabajar en la universidad, entré a estudiar en la UNED también. Yo soy desde cero, ¿verdad? Soy estudiante 100% UNED, hasta nivel de licenciatura, luego maestría, y bueno, ya ahora sí el doctorado lo estoy cursando en otra institución. Y como funcionario, empecé igual con funcionario administrativo, después funcionario profesional, y en los últimos 7 años soy jefe del Centro de Operaciones Académicas de la UNED, una vicerectoría académica, y también soy docente de la Escuela de Administración, en la Cátedra de Estrategia Empresarial. En esta oportunidad he puesto entonces esta experiencia y estos conocimientos que he ido acumulando durante estos 21 años al servicio de la universidad, como miembro de este órgano colegiado, ¿verdad? Que es más o menos como la Junta Directiva de la Universidad, y es donde se establece, entre otras cosas, ¿verdad? Pero lo principal es el rumbo de acción de la universidad, y esto es algo que es bastante difícil en una organización tan compleja como son las universidades, porque las universidades se reinventan todos los días, y eso es lo que caracteriza a las universidades. Además están compuestas por muchos especialistas, por muchas personas, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, y que además exigen, ¿verdad?, y trabajan con niveles bastante altos de autonomía. Entonces ustedes verán que las personas trabajan, planifican su propio trabajo, y tienen rumbo de acción que a veces cuesta encauzarlos en un solo sentido, y eso es el reto que tiene normalmente un consejo universitario en una universidad. Yo estoy muy contento también con mis compañeros, dijeron algunos, por la afluencia hoy de estudiantes y de funcionarios, eso es algo que a uno le agrada muchísimo, porque la principal función del consejo universitario es representarlos a todos ustedes. Hoy nos ponemos al servicio de ustedes, y durante estos cinco años, si logramos llegar al consejo, vamos a representarlos a todos, aunque nosotros nos postulamos por una vicerrectoría en específico, en realidad somos representantes de todos los sectores de la universidad. Muchas gracias. Bueno, esta segunda parte es muy importante y sustanciosa, es una retroalimentación de ustedes para los compañeros postulantes y viceversa. entramos a un espacio de preguntas, de inquietudes, de sugerencias, y vamos a trabajar a micrófono abierto. Si alguno quiere ser el primero, levante la mano. Le vamos a dar la palabra a la dueña del centro, digo, a la administradora. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, teníamos más gente invitada, pero hoy de casualidad también está, bueno, de casualidad tenía una programación la defensoría, y tenía una convocatoria, por lo cual ellos también están reunidos aquí a la par, y hoy también inicia el proyecto Rama, que es un proyecto donde solicita la obligatoriedad, la presencia de los estudiantes, entonces unos se encuentran en estas actividades. Así que, y bienvenidos a los estudiantes, ¿verdad?, que nos acompañan y funcionarios del centro universitario. Este, mi consulta es la siguiente, escuchándolos a todos, ¿verdad?, con la propuesta de sus planes de trabajo, para poder ser integradas y desarrolladas ante el consejo universitario. Este, yo no visualizo muy bien la parte de el uso de las tecnologías como, no como sustitución, ¿verdad?, de los cursos que tenemos dentro de los programas, sino como una herramienta adicional dentro del proceso de educación, enseñanza, aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Me preocupa por lo siguiente. En estos últimos años, hemos visto cantidades de cursos que son 100% plataforma. Es más, la unidad didáctica digital. Entonces, ¿han pensado ustedes en los estudiantes de zonas rurales? Digamos, que no tienen acceso a eso. Primero, vienen con una costumbre ellos de estar con su unidad didáctica a la par. O sea, estudiar en casa, en el momento que ellos puedan y todo. Hay estudiantes acá, y no solo en Iberia, hablo de región Chorotega, en el Atlántico, en el sur, donde no tienen acceso a Internet. Tenemos lugares donde no hay electricidad y, por lo tanto, menos Internet. Entonces, yo he visto los cambios que han venido dando, digamos, y me parece muy bien porque no nos podemos alejar de las tecnologías, de toda esta herramienta que nos pueden servir. Y vemos un ejemplo hoy, ¿verdad?, donde a nivel nacional nos pueden ver y hasta a nivel internacional lo que estamos haciendo. Pero no puede ser la sustitución, ¿verdad? Es un acompañamiento y que ojalá el estudiante en algún momento pueda decir lo quiero en plataforma o lo quiero presencial, pero no 100% plataforma. Porque tenemos, es más, yo a veces me pregunto, ¿han pensado en los estudiantes de centros penales? Porque yo me he dado cuenta que de un cuatrimestre a otro hay cambio. Yo tengo que correr y correr y me encuentro con gente de cátedra excelente y que me ayuda. Doña Irse nos ha ayudado en eso, pero tengo gente, Doña Geise, tengo otros encargados de cátedra que nos dicen, ay, pero es que tenemos que acomodarlo. Entonces yo digo, la planificación. O sea, nosotros no, no tenemos que ver el perfil de nuestros estudiantes. Entonces, mi consulta es esa. O sea, recordemos, las tecnologías es un apoyo, una herramienta a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no puede ser una sustitución 100%. Entonces, me gustaría, ¿quién puede trabajar eso? O sea, ¿quién? Porque eso tiene que estar como político. Yo no sé cómo, para que la gente que planifica en las escuelas tengan claro eso y que no seamos excluyentes. Tenemos que ser incluyentes, porque si no, nuestros estudiantes en algún momento pueden desertar. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Algún estudiante? ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias. Como estudiante, a mí me ha preocupado mucho esto de los cursos totalmente por internet, porque no podemos asumir que todos los estudiantes cuentan con este medio. También a veces es preocupante que le ponen a uno todo, todo, todo por internet y léalo desde ahí. Al menos yo siempre lo imprimo, porque soy alérgica a la luz. Entonces, yo no me puedo poner ahí en la computadora a leer y a leer y a leer y a leer. Para mí es más fácil y es más conveniente en salud, inclusive, tener el folleto, el libro, el manuscrito, ¿verdad? Y también contar con esas poblaciones que están totalmente carentes de este sistema, ¿verdad? Jessica Cerdas. Muchas gracias, Jessica. Vamos a comenzar con Álvaro. ¿Qué es eso? Esta es, digamos, que la situación problemática que más se nos ha presentado en las visitas a los diferentes centros universitarios y es precisamente algo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para ir concertando, digamos, o ir elaborando una agenda política, que una agenda política es precisamente eso, ir identificando algunos problemas específicos para después darles respuesta con algunos de los instrumentos de política con los cuales cuenta la universidad, que pueden ser lineamientos, pueden ser reglamentos o cualquier otra figura. Sin embargo, esta situación problemática es de verdad muy compleja. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, ¿verdad? Cuando usted va a conseguir trabajo, normalmente y sobre todo a nivel profesional, usted no puede alegar que no tiene acceso a las tecnologías y que no puede utilizar las tecnologías. Hace poco hubo también un conversatorio en la universidad donde además el ministro, la gente del COMEX decía que el viceministro de Comercio decía que a él, la gente de CINDELS le garantizaba 100% de empleo a los profesionales que hablan inglés. Entonces, usar computadoras y manejar un segundo idioma es algo muy importante para ser competitivos en este siglo XXI. La universidad tiene, como dice Doña Linet, muy bien, la responsabilidad de darle a las personas una solución al respecto de esto, ¿verdad? Que no siempre va a poder ser el darles impresos o el darles otras cuestiones porque los estudiantes y los futuros profesionales tienen que también desarrollar destrezas en tecnologías. Ahora, más bien, la tendencia es, en muchos casos, en muchas empresas, es que las empresas no tienen instalaciones físicas y cada quien trabaja desde su casa y para eso se requiere conectividad. No implica esto que uno omita esa serie de carencias estructurales que tiene el país porque nosotros sabemos también que en muchos lugares donde no hay internet todas estas cuestiones. Entonces, hay que establecer la política así para dar medidas remediales a algunas personas en casos calificados y también, ¿verdad? Ahora, con el préstamo del Banco Mundial que se le dio a las cuatro universidades, la UNED reservó un fondo también para comprar equipo tecnológico para estudiantes que tienen dificultades de acceso y que comprende entonces una solución para aquellos que tengan o que vivan en zonas donde el internet por medio de la red celular les llegue. Entonces, estas otras medidas remediales de impresos y otras cuestiones tendrán que ser para las personas que definitivamente ya tengamos problemáticas a nivel país para de cobertura en internet. Y se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lina Yetzica por esta pregunta. El Consejo Universitario no le corresponde administrar ni al Consejo Universitario en sí le correspondería dar solución a esta situación. Lo que sí le corresponde al Consejo Universitario es generar el lineamiento para que la unidad competente sea el que en conjunto con los estudiantes presentemos una propuesta. Si nosotros estudiamos el Estatuto de Personal en el artículo 33 nos encontramos lo siguiente en el licincio C que las autoridades tienen que respetar las actuaciones de los funcionarios dentro del ámbito de la competencia y debe estimular el desempeño de sus labores. ¿A qué nos referimos con este? Hay una hay una ventaja como nosotros vamos a cambiar el 50% del Consejo Universitario y al menos los que estamos acá ya tenemos un consenso de que vamos a hacer respetar la normativa y vamos a hacer los cambios para que esta nos permita actuar. Resulta que con esa actuación del Consejo Universitario vamos a poder interpretar adecuadamente nuestra normativa y hay un artículo de la normativa que dice que el Consejo Universitario debe aprobar los planes de estudio aprobarlos entonces ¿cuál sería que impulsaría Rosa María Vindas desde adentro? Que la academia un lineamiento donde la academia sea la que genere las unidades didácticas y los planes de estudio de manera que en coordinación con los centros universitarios establezcan la metodología de mediación pedagogía que más le corresponde o sea que más le sea pertinente a esa zona. Desde esa perspectiva es la academia la que tiene que resolver si tenemos un estudiante que no tiene electricidad si le damos un radio de baterías para que a través de Ondanet le podamos pasar el curso. Si tenemos estudiantes que no tienen acceso a instrumentos electrónicos para poder llevar su tutoría ver la forma en que lo solucionamos dándoles una tablet en este momento una tablet puede ser de 40 mil pesos tal vez lo que cuesta un libro entonces podemos son programas o son lineamientos que podríamos impulsar pero que sea la academia a la que a la que nosotros lleguemos a impulsar y a respetar no son decisiones del consejo son decisiones que podemos apoyar dando los presupuestos y el acompañamiento y sobre todo abriendo un canal de comunicación directo con el consejo universitario para que estudiantes y funcionarios cada vez que vayamos a tomar una decisión puedan participar en la misma porque son los responsables muchas gracias bueno vean que dilema en el que se encuentran las personas que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad en ciertas regiones del país se representa incluso en sus posibilidades de acceso a la educación superior aún en su posibilidad de acceso a la educación a distancia como es la oferta que se da desde la UNED que evidentemente aún cuando tenga estas situaciones es la que les da más posibilidad de poder accesar a una carrera poder graduarse y con ello tener más posibilidades de salir de la pobreza no sólo de manera individual sino que la repercusión de eso sería para su familia y también para su propia comunidad el problema surge acá entre las diferencias que se dan entre la educación que se da en la zona urbana y en la zona rural donde justamente por esas condiciones de no posibilidad o de no acceso a tecnologías incluso a servicios básicos como electricidad los graduados de colegios o incluso ciertas materias que se puedan impartir desde los colegios no son posibles impartirlas de la misma manera que se dan en las zonas urbanas bueno eso es como un escenario ese es el escenario que tenemos acá el otro escenario que es el escenario de la universidad de la que ustedes también son parte es la tendencia que hay como producto de la tendencia mundial hacia la digitalización no podemos quedarnos atrás porque la tendencia va hacia allá cada día el acceso a la información es muchísimo más fácil antes era desde la computadora que teníamos en la casa o en el trabajo o en el colegio etcétera ahora el acceso a la información la tenemos en nuestros dispositivos móviles desde los cuales podemos buscar cualquier información que necesitemos pero bueno yo siento que la universidad estatal a distancia va a avanzar porque ya avanza hacia allá ¿verdad? avanza también y mejora las condiciones de educación a distancia sin embargo también es cierto que en este mismo contexto también avanza para no dejar por fuera y no excluir a las personas que tienen estas situaciones de vulnerabilidad hay proyectos puntuales que por supuesto como ya hemos dicho en otras ocasiones creo que todos tenemos consenso en ese sentido de crear condiciones como acceso desde tablets acceso móvil por medio de las tarjetitas estas de USB que tienen internet eventualmente si ninguna de esas situaciones es posible pues habría que dar los libros para que esta persona pueda accesar sin embargo serían adecuaciones muy puntuales pero proyectos generales para atender a esta población si las hay y creo que desde ahí convenios con todas las operadoras de electricidad y por ende que generen acceso a internet deberían ser posibles recuerden que también hay teléfonos públicos desde los cuales ustedes pueden tener acceso a internet gracias a un proyecto de la misma UNED bueno gracias bueno en primer lugar quiero decirles que yo no tengo ningún pacto ni compromiso este para ejecutar determinadas cosas dentro del consejo universitario y en segundo lugar no tengo ningún pacto ni compromiso porque ni siquiera sé si voy a llegar al consejo y yo voy a tratar de convencer si no vencer en el consejo para desarrollar los planes que ahí están y que ustedes tienen después bueno cuando estuve en la empresa privada aprendí que en la empresa privada podemos hacer todo lo que no esté prohibido en la legislación al revés en la empresa pública podemos hacer únicamente lo que está normado en la legislación eso entonces que tengo que comprometerme yo a crear consenso para cambiar muchas cosas que están en la normativa de la universidad que están frenando a esta universidad que la están frenando tenemos una normativa de siglo pasado con una universidad que quiere arrimarse al siglo XXI y quiere arrimarse al siglo XXI porque tanto en el plan académico como en el plan estratégico de la universidad está incrementar el uso de las tecnologías en los cursos solo que si desde el consejo podemos hacer algo es que tengamos cuidado en primer lugar de conocer a nuestros estudiantes conocer quienes son los estudiantes porque no todos los estudiantes son iguales y lo acaba de decir Jessica no todos los estudiantes son iguales y si nosotros responsablemente admitimos a un estudiante que tiene algunas limitaciones pues tenemos que darle un remedio a las limitaciones que él tiene sin ser paternalistas pero si tenemos que hacerlo otra cosa que desde el consejo universitario podemos hacer es normar que el uso de las tecnologías primero sea validado porque las tecnologías que estamos usando en la academia las sacamos sin un proceso de validación ¿qué quiere decir validación? ok que hagamos una prueba que hagamos una prueba primero a ver cómo responde el estudiante desde el punto de vista de enseñanza aprendizaje porque muchos estudiantes están acostumbrados al sistema tradicional y tal vez yo he dicho cosas que pueden ser pecados en la universidad pero en ciertas carreras en ciertas carreras yo creo que la universidad debe ser semipresencial nosotros no podemos en las ingenierías pedirle a un estudiante por ejemplo en ingeniería agronómica que es mi campo pedirle a un estudiante que haga un diseño de parcelas demostrativas si no lo puede hacer en el campo ¿cómo va a ser un diseño teórico en una hoja de papel? no no es posible o sea es totalmente diferente yo lo aprendí en la universidad pero es una cosa que tenemos que cambiar entre muchas gracias voy a hacer eco a lo que acaba de decir Franklin y es muy importante la validación la validación en un sistema que se ejecute por ejemplo cuando nos ponen a nosotros a sistemas de notas parciales cargas académicas si los mismos por ejemplo en este caso los académicos no nos quejamos que algo no está siendo eficiente eficaz entonces es responsabilidad de la universidad echar atrás el proyecto en el caso de los estudiantes como dice Franklin validar si esa tecnología es pertinente con la necesidad del estudiante en el caso por ejemplo del consejo universitario bueno administrativamente aquí es aplicar la bimodalidad es muy importante que la bimodalidad es una respuesta a los diferentes contextos y necesidades que nosotros como académicos podemos permear en los estudiantes los diferentes accesos contextos lejanías que no hay posibilidad de tecnologías que no hay señal porque hay montones de lugares que aún cerca en la gran área metropolitana no hay señal condiciones socioeconómicas de los estudiantes entonces todo eso implica que los diferentes programas tengan que acceder a la bimodalidad eso no es ningún problema para las cátedras y ahí tiene que haber un acercamiento centro universitario con academia y ese centro universitario con la academia viene detrás el estudiante que se acerca al centro universitario mi política o lineamiento dentro del consejo universitario porque eso tiene que responder a una política para yo o la persona que esté ahí como concejal es de responsabilidad social responsabilidad social que esté relacionada con calidad innovación pertinencia ¿por qué? porque yo tengo responsabilidad de que ese profesional va a ser competitivo y competitivo en el uso de las tecnologías cobertura también por eso creo que es necesario ese acercamiento ahora el AMI o sea el acuerdo de mejoramiento institucional dentro de unas iniciativas es préstamo préstamo de computadoras y tabletas a estudiantes de nivel socioeconómico bajo o de estudiantes que vivan en cantones de bajo desarrollo o sea desarrollo menor a otros es préstamo pero entonces no es paternalismo es una posibilidad que la universidad les está dando y que yo pienso que el estudiante tiene que oídos abrir ojos y decir puña esta oportunidad no es a cualquiera que se le están dando es una universidad pública y tenemos que ser consciente de ellos muchas gracias bueno mire yo lo voy a enfocar desde otro punto porque ya desde el inicio hablé de que yo apoyo los cursos bimodales si ustedes ven las grabaciones lo apoyé desde el inicio pero aquí hay algo que nos estamos olvidando nos estamos olvidando de la misión y la visión de la universidad o sea aquí no hay que inventar el agua tibia ya está inventado desde que se hizo la universidad nosotros tenemos la responsabilidad de responderle a nuestro estudiantado independientemente de que a nivel mundial se estén dando los aspectos tecnológicos como tienen que darse siempre pongo un ejemplo y a ver quisiera ojalá que logren entendérmelo el mensaje que quiero dar es el siguiente hablamos mucho de la calidad ok en una oportunidad en una región me dijeron como calidad sin la tecnología no perdónme eso no es la calidad la calidad es de aquella por ponerle un nombre a un curso que se yo las ventanas o algo así para no involucrarme con nada si yo tengo ese curso independientemente de que usted esté en una zona rural o esté en la capital la calidad del curso no me puede variar nunca lo que va a variar es la mediación pedagógica que yo utilice para hacerle llegar a cada persona en su individualidad y en su núcleo o entorno en el que se desarrolle ese conocimiento y eso nos toca a nosotros pero la calidad se mantiene de principio a fin y la responsabilidad institucional no hay que inventar ninguna política eso está allá simplemente tenemos que volver a los que se han perdido a entender que esta es la UNED y que ustedes son nuestros estudiantes y que por eso estamos y no ni nosotros estaríamos entonces yo no me voy a poner aquí a decirles un montón de cosas ya he hablado del AMI ya he hablado de muchas cosas pero aquí la esencia está en eso señores y señoras ojalá que me entiendan la esencia está en que no estamos respetando la forma en que se constituyó la universidad de llegar a todas las personas la forma en que lo hagamos bueno déjenselo a los académicos para eso estamos los docentes a ustedes no les corresponde estarse preocupando por todo esto qué lástima y qué pena pido disculpas la UNED no puede estar así y la tecnología y me queda un ratito contarles un caso que tuve en Talamanca donde un estudiante me dijo doña Heysel acabo de perder el 15% de mi curso porque era el INE ni siquiera Sebastián se pudo conectar allá en Talamanca porque era imposible y cómo estamos haciéndole esto a los estudiantes le digo y usted cómo piensa solventar el asunto de las tecnologías cuando se gradúe no se preocupe por eso señora me dijo yo después voy a coger unos cursos adicionales y me voy a preparar pero deme para lo que yo me matricule el conocimiento en mi disciplina muchas gracias bien enfoca la preocupación en el sentido de que la tecnología no va a sustituir nunca otros conceptos de los que están incluidos en el sistema de educación a distancia es un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan para poder para poder dar un producto entonces no es sustitución de nada más cuando yo he hablado por ejemplo de tecnología algunas personas dicen usted va en contra de los tutores yo no estoy en contra de los tutores yo soy un tutor de tiempo completo lo que sí creo es que nosotros no nos podemos privar a ustedes de ese tipo de tecnologías de habilidades que tienen que tener para enfrentarse a un mercado laboral pero la pregunta va más allá bueno ¿qué han hecho ustedes? y tal vez esa es la parte en que yo me voy a enfocar un poco más en mi respuesta cuando yo me pregunto ¿qué pasa con los estudiantes privados de libertad? que decimos que todos tienen los mismos derechos vemos como el privado de libertad salvo que algunos tutores y creo que debemos ser pocos los que hemos regalado nuestro tiempo para dar una tutoría a un privado de libertad de la zona central yo he preparado materiales para el curso de administración y se los he mandado para los privados de libertad yo he preparado materiales para las personas con dificultades para no videntes en MP3 si alguien está llevando el curso de gerencia o gestión empresarial en este momento se puede dar cuenta que el curso de gestión empresarial tiene en PDF todos los capítulos y además se les dio el libro no estoy de acuerdo en que la tecnología excluya pero no puede ser una barrera si tenemos que individualizar para que estudiantes que tienen una condición particular no se queden sin nuestro producto la universidad en su misión dice que debemos de atender a la población incluso de las zonas rurales y resulta ser que las políticas y estas instituciones a veces son perversas con respecto a esa misión porque si ustedes ahora son 439 estudiantes matriculados en este cuatrimestre muchos de ustedes no tienen más que una o dos tutorías en algunos cursos y los del área central tienen muchas ¿cómo hay que pensar en la UNED desde mi óptica para poder realmente utilizar la tecnología? al revés ¿qué quiere decir al revés? los estudiantes que no tienen apoyo por ejemplo tutoría presencial démosle en línea pero no los excluyamos y nosotros en la UNED decimos si es un curso en línea con matrícula masiva no lo podemos poner en la plataforma porque necesitaremos muchos tutores yo estoy pensando al revés y lo estoy desde hace dos cuatrimestres con el área de la administración pensando que el estudiante realmente pueda tener esa limitación en definitiva ahí se lo dijo bien yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de responder a esas necesidades ustedes como estudiantes tienen que confiar en nosotros yo desde el consejo impulsaría este tipo de políticas y es así pensando primero en ustedes en la universidad y en el país eso es lo que yo haría gracias han expuesto los compañeros una serie de argumentos todos muy válidos y la preocupación de doña Linet y de Jessica también muy válida resulta que en su ley de creación la UNED se crea para entre alguno uno de sus objetivos incorporar a la educación superior con métodos idóneos y flexibles a los que no hubieran podido incorporarse al sistema formal universitario eso significa que la UNED tiene un compromiso y el compromiso es incorporar dentro de su sistema por eso yo les decía antes es que el sistema de educación a distancia no es un sistema en línea es un sistema es un paradigma que tiene principios y entre los principios está como enseñar sin embargo yo pienso que el hecho de que nosotros tengamos que integrar como universidad al mercado laboral a las poblaciones menos protegidas implica para la UNED un compromiso y es el compromiso de que aparejado con los contenidos es que enseñar no es solo dar contenidos aparejados con los contenidos la UNED tiene que garantizar a las personas que está formando una educación que le permita competir en un mercado donde las exigencias no son solo de conocimientos yo puedo hacer una biblia me puedo aprender de memoria un tratado de administración pero al llegar a una empresa ese tratado de administración me va a dar las bases para saber que debo hacer pero como lo debo hacer como lo debo implementar lo tengo que hacer desde una perspectiva donde la competencia de los graduados de las otras universidades es muy grande cuando se hacen pruebas de ingreso uno de los aspectos que se evalúan precisamente es el uso de las tecnologías entonces yo no creo que la universidad perdónenme deba ser paternalista la UNED tiene que encaminarse hacia un modelo en que los estudiantes se apropien no solo de los contenidos sino de las herramientas propias de aprendizaje y esas herramientas pasan por herramientas de carácter cognitivo por herramientas personales pero también por herramientas tecnológicas entonces no se puede sacar o sea es un dilema pero no se puede sacar pero hay un aspecto que tocó doña Ginés que me parece importantísimo si el curso es en línea la planificación es fundamental y ahí sí estoy totalmente de acuerdo si yo encargado de cátedra voy a dar un curso en línea y no planifico adecuadamente me voy a encontrar con estudiantes del distrito X del Iberia que no tienen ni siquiera electricidad como dice doña Lineth y eso tiene que estar visto desde antes de empezar la oferta del curso ahí sí y entonces ver cómo la UNED les solventa esa problemática porque si no ahí sí estamos excluyendo a los estudiantes muchas gracias muchas gracias a todos tenemos la conclusión el próximo segmento es de despedida una compañera estudiante me solicitó el micrófono y le vamos a dar la oportunidad de expresarse en el tracto que nos toca despedida respondemos y agradecemos por favor sí muy buenos días este todos los profesores y y los mi nombre es Giovanni Trejos y quiero este bueno estoy muy de acuerdo pues con todo lo que han hablado lo que dijo aquí el compañero no es la excepción este lo que es la tecnología de hecho que es una una oportunidad ¿verdad? para todos pero yo me pregunto por ejemplo habemos personas mayores que estamos siempre con el deseo de cumplir ese sueño de que quisimos ser profesionales y porque no planificamos en nuestra juventud no lo pudimos ser con el tiempo que debía de ser entonces siempre que estamos con ese sueño y queremos como terminarlo entonces ¿qué pasa? no está uno muy preparado ahorita con la tecnología y como les digo estoy muy de acuerdo con la tecnología pero en el caso de lo que yo estudio educación en primero y segundo ciclo de hecho que que yo lo lo comparto porque soy coordinadora de escuela dominical en una iglesia y ya tenemos muchos niños a cargo entonces ese es mi sueño terminar académicamente para poder ser responsablemente llevar esa misión en lo que es ayudar niños porque esa es mi mi carrera ¿verdad? entonces no he podido concluir con el diplomado tengo ahí una materia que ha estado pegadita como es didáctica de las ciencias naturales y eso es una de las que hay que tenerla para poder hacer la práctica y he estado ahí ya la he perdido este cuatro pasado me fue peor porque había tres puntos de una tarea y yo no los vi eran en línea y yo muy poco acceso a la computadora ¿verdad? tengo todavía mucho que hacer y muy poco acceso entonces yo estoy con mi con mi unidad didáctica entonces por ejemplo en la escuela a mí quien me asegura de que voy a estar en una escuela central donde todo es tecnología yo tengo como educadora que si en algún momento tengo que trabajar con gente en una área rural muy alejada tengo que buscar métodos como enseñar a esos niños no les voy a exigir que tienen que traerme en cosas tal vez este impresas tengo que bueno aunque sean tareas manuales tengo entonces como en educadora quien me asegura que puedo tener yo tengo que buscar el método como enseñarle a esos niños que si en la tecnología se enseña con una computadora con una tablet con un en el internet verdad con toda esa facilidad pero si yo tengo que enseñarle a un niño por ejemplo en ciencias como es que se que se desarrolla por ejemplo la fotosíntesis yo tengo que hacer una práctica si estoy en el campo y hay muchos educadores que pueden prepararse tecnológicamente muy bien pero quien nos asegura repito que vamos a estar en una escuela si nos mandan todavía hay escuelas urbanas muy lejanas mi papá tendemos una finca y ahorita estamos entrando bueno yo no he podido acceder pero hay un grupo que está entrando a llevar este cosas a esta finca aquí al lado de Santa María y hay mucha gente que no tienen nada y hay que y les estamos enseñando estamos enseñando ahí también este a adultos a leer y y a escribir que no saben y y quien no quiere aunque sea adulto ya para aprender a leer y a escribir entonces yo estoy de acuerdo con la tecnología no quiero que se me malentienda pero tampoco verdad al menos aquí yo he necesitado una tutoría en esta materia que es la que me tiene ahí más entrabadita y no hay no hay una tutoría y Liberia es un lugar muy céntrico es un lugar muy céntrico y y no hay tutoría aquí y yo soy una persona que no puedo viajar a Punta Arenas o no puedo viajar a San José entonces bueno me da pesar de que no pude llegar a tiempo de cuando ustedes iniciaron con la plenaria pero si este a lo que he captado al final este es muy buenas las propuestas y me parece lo que decía este la señora este que si que que no se puede porque como les digo como educadora en algún momento yo tendría que valerme de cualquier método pero tengo que transmitir y ser esa guía para el alumno porque ya sabemos que nosotros ahora no es que somos así somos guías y entonces muchas gracias muchas gracias doña Giovanni por sus palabras y por su testimonio y por el ejemplo que brinda a toda la sociedad costarricense con su ánimo de superación y su seguir adelante a pesar de las dificultades que vamos encontrando esa es la razón de vida que deberíamos tener todos y todas las que estamos en este mundo superarnos cada día más no importa lo que encontremos en relación con su inquietud el asunto de la tutoría bueno esas son cuestiones de tipo administrativo que tiene que resolver la academia el consejo universitario lo que hace es dictar políticas eventualmente a veces el problema es que la política es se ofrece tutoría si hay al menos x número de estudiantes y al no lograrse eso pues la universidad debería buscarle una solución a aquellos estudiantes que como usted tienen más de una oferta de cursos de estarlo llevando y llevando y entonces a esos estudiantes habría que ponerles atención el consejo no resuelve ese tipo de cosas doña Johanny el consejo solamente da políticas pero es la administración y la administración académica quien se lo debería dar sobre el uso de la tecnología estoy totalmente de acuerdo con ella de que un educador de primero y segundo ciclo no sabe a qué escuela va a ser destinado y cuáles son las condiciones pero si a ese educador la UNED lo manda con el déficit de uso de tecnología todavía comete un pecado mayor porque entonces a la hora de preparar como dice usted buscar el método para llegarle a esos niños si yo no sé manejar las herramientas tecnológicas me pierdo un montón de oportunidades de encontrar métodos idóneos que puedo utilizar en educación presencial si usted pone fotosíntesis así nada más le van a salir 500 mil enlaces y si pone fotosíntesis en educación primaria le baja el número pero son montones entonces mira qué bonita actividad no había pensado yo cómo darles eso entonces esa herramienta va a ser para ustedes no solamente importante desde el punto de vista profesional sino que es una herramienta también de movilidad social y de movilidad este económica y esa es una de las funciones de la universidad ¿para qué formamos los profesionales? para que sean una fuente de contenidos inútiles no para que sean profesionales pero que además logren una movilidad social y una movilidad económica porque esa es al fin de cuentas otro fin de la educación yo les agradezco muchísimo que ustedes en número tan importante hayan estado acompañándonos hoy les repito mi nombre es Giselle Bolaños yo soy candidata a miembro externo hay dos compañeros más que no nos están acompañando en esta gira que también son candidatos a miembro externo y de los tres debe salir uno pero hay una oportunidad son ocho miembros nueve miembros del consejo universitario y hay que nombrar cuatro se está nombrando el 50% del consejo universitario si quieren cambios eventualmente con algunos de las 10 personas nombradas en cuatro puestos van a conseguirlos muchísimas gracias por haber venido para seguir con el con el asunto de la tecnología realmente nosotros no podemos renunciar al uso de la tecnología es una cosa que si a usted la atropelló yo le puedo decir con toda sinceridad que a mí me atropelló como si fuera un vagón de un tren y me dijo Constantino ubíquese yo tengo 57 años de edad y actualmente he tenido que aprender mucho que leer mucho para poder estar al nivel de esos muchachos tan jóvenes que ya no quieren ver a un tutor con un libro debajo del brazo y venir a dar una tutoría aburrida de lo mismo que está en el libro sino que tengo que presentarles a ellos videos tengo que presentarle retos en los foros tengo que presentarle y le digo con toda sinceridad no ha sido fácil hay que adaptarnos hay que lo que dice Gisela ahora es muy importante nosotros somos generadores de cosas si yo sigo haciendo lo mismo toda la vida nada va a cambiar tengo que cambiar las cosas para poder hacer cosas diferentes si desde luego entiendo su posición y como ustedes deben de haber muchos estudiantes nuestros tenemos que tener cuidado que he hecho yo yo he ido a donde las por ejemplo en el caso suyo yo creo que mis compañeros de la escuela de exactas y naturales van a darle desde luego mucho más información pero yo he tenido que por favor ayúdenme por favor explíquenme y yo he encontrado eco creo que el estudiante de la UNED podría utilizar esa estrategia porque a mí me ha funcionado una vez tuve la experiencia de una profesora de ciencias que estaba enseñando como a la velocidad que se movía la tierra y yo dije ¿cómo lo hará? y puso una Coca-Cola con un pedacito de vidrio enfocado al sol y lo apuntó y lo marcó con un lápiz en una pared y dejó que transcurrieran no sé si eran dos horas la cosa fue que el vidrio le fue dando un ángulo diferente y pudieron determinar muy a grosso modo cuál es la velocidad que giraba la tierra y yo dije Dios mío esa también es tecnología nueva hay una serie de cosas no es solamente la tableta ni solamente la computadora pero sí tenemos que estar con ustedes conociendo esas limitaciones desde luego entendiéndolas desde mi mundo de tutor porque yo estoy muy cerquita de ustedes tutor de tiempo completo es la primera vez que llegaría un tutor de tiempo completo al consejo universitario les ofrezco poner a disposición y como dijo Rosa María parar la oreja para escucharlos a ustedes y decir también paremos ustedes no son todos los que ustedes no saben todo y entonces Constantino Bolaños viene hoy con toda transparencia a pedirles el voto a ustedes estaría desde luego con toda la disponibilidad para poder escuchar parar la oreja y poder desde un consejo desde un lugar de decisión poder servir otra vez a mi estudiante a mi universidad y a mi país muchas gracias y espero que no se les olvide mi nombre gracias bueno este yo quisiera puedo decir tantas cosas y estos minutos a mi los que me conocen saben que siempre me hace falta tiempo porque este hay mucho que decir pero bueno si tengo que seleccionar las palabras no quiero en este momento detenerme a hablar de aspectos propiamente de procesos dentro de la universidad sino de la importancia de que las personas que lleguemos al consejo universitario aparte de lo que les dije al principio de que conozcamos muy bien toda la dinámica universitaria también tengamos la conciencia necesaria para pensar en quienes son nuestros estudiantes y que es lo que necesitan y poder así también transmitirlo a nuestros compañeros miren esto no se trata solo de decir sé esto o hago esto hay mucha parte y lo sabemos como seres humanos yo lo he puesto dentro de mi plan de trabajo está en un facebook yo no hice papelería porque soy sostenible entonces toda la información de mi plan de trabajo está no lo he tocado aquí porque he sentido más rico decir otras cosas pero si quieren verlo está candidata Geisel Arias en el facebook y ahí van a encontrar todo también en la página del tribunal ahora lo que yo sí quiero sentir es a la comunidad lo que yo sí quiero expresarles es mi deseo de llegar al consejo universitario para tratar en todo lo posible de ayudar a la gente que he visto desde hace muchos años y con la que he trabajado no estoy inventando nada simplemente estoy haciendo sonar escuchar escucharlos a ustedes sus voces y quiero llegar al consejo universitario para poder desde ahí levantar la bandera por los estudiantes por los centros universitarios por todos los funcionarios de la universidad y por la humanidad en general muchas gracias doña Joani la felicito por exponer aquí realmente lo que a veces nosotros sentimos y que también usted es consciente que no hay que resistirse a las tecnologías porque como yo comentaba con Franklin yo no me voy a poner al nivel de mis hijos y en la UNED nos exigen bastante a los académicos y hemos tenido que ponernos en capacitaciones y la isto a que siga adelante isto en esta parte al centro universitario a que le brinde apoyo la desconcentración de una serie de actividades desde los centros universitarios nos ha permitido digamos en el trabajo digamos los trabajadores sociales que permean una serie de necesidades los sistemas de apoyo socioeconómico verdad y este no calle en su necesidad pero tampoco como dijo la compañera Giselle Bolaños podemos formar profesionales en un largo plazo que no sean competitivos y eso es nuestra responsabilidad verdad todos estos problemas y necesidades que hemos permeado desde los centros universitarios los que vamos a llegar al consejo universitario lo vamos a ver como una oportunidad pero no crean que es una oportunidad de valerme de esto sino que es una oportunidad para que me sirvan para apoyar desde un nivel más de lineamiento y política en permear en todo esto esa necesidad si yo que soy una persona de trabajo de un discurso sin confrontación de un discurso directo y sin flores si yo soy una persona así de diálogo de consenso de venir a las personas que realmente dominan una serie de técnicas de las diferentes instancias que contiene la universidad que la conforman ustedes los estudiantes los académicos los investigativos extensionistas administrativos centros universitarios en fin si yo voy donde ellos y diálogo mi análisis de las situaciones me va a permitir llevar adelante a lo que yo quiero en este momento a la universidad ¿por qué? porque es un diálogo de respeto no de serruchar ni de nada de eso y ese va a ser mi norte desde el consejo universitario un plan de trabajo con apenas como ciertos puntos está en el ¿cómo es que se llama? en la página de la universidad el respeto y la tolerancia eso es base en todo mi desarrollo desde el consejo universitario muchas gracias me vas a quitar la oportunidad a mí bueno en primer lugar felicitarla por su empeño me hace recordar a mi mamá que Dios la tenga en la gloria y como usted bueno como guanacastaco yo siempre me preocupé por conocer todo guanacaste yo creo que conozco bien mi provincia y conozco lo que usted dice yo creo que como en guanacaste no hay tantos pueblos alejados que tengan tan pocos servicios como en otro país como en otra provincia y eso que conozco las provincias más deprimidas conozco la zona sur sur del país que también tiene problemas muy parecidos a los que tenemos nosotros pero guanacaste tradicionalmente le ha dado mucho al país y ha recibido muy poco del país lamentablemente ahora desde el punto de vista de concejal para mí y para serles sinceros yo no no creo o no sé si sea una política pero si sé que tiene que darse un esfuerzo porque San José la academia en San José y los centros universitarios tengan los puntos de encuentro para que conozcan la realidad de cada una de las regiones del país y así poder individualizar los procesos de enseñanza aprendizaje porque es muy necesario para la universidad la universidad la universidad dinámica la universidad que está a tono con sus esquemas organizacionales que son flexibles este tiene que tener capacidad para responder a nuestra clientela a nuestro estudiantado y no de la forma digamos que la hacen las universidades privadas porque hemos en otros centros hemos hablado hemos hablado de los problemas de los trabajos finales de graduación que tal vez usted se lo va a topar cuando termine la carrera de que empieza un trabajo final de graduación y es un año año y medio dos años tres años y no logran terminarlos este eso tenemos que darle solución pero no como se le da a las universidades privadas con un trabajo final de graduación una tesis light verdad porque nosotros queremos excelencia académica queremos que ustedes salgan siendo lo mejor profesionales posibles sin demeritar la calidad pero tampoco poniéndoles obstáculos la universidad no debe poner obstáculos sino que debe facilitar al estudiante la conclusión de sus aspiraciones porque para eso los hemos aceptado para darles la posibilidad de un futuro mejor cuando ustedes se puedan graduar muchas gracias ahí hay no pero póngamelo en cero tengo un hay ahí que me llevó diez segundos ahora van tres cuando yo escuché lo que la compañera nos planteaba me acordé de una tendencia que hay ahora en el tema de educación que desde la UNESCO se está promoviendo con gran fuerza y se está invitando a los diferentes gobiernos para que desde sus ministerios de educación impulsen como política nacional lo que es la educación a lo largo de la vida que significa eso que nosotros como universitarios y como académicos y como profesores como encargados de cátedra como universidad en este caso debemos procurar por un lado crear las competencias en los y las estudiantes para que el aprendizaje que ellos tengan tanto sus valores como sus conocimientos les sirvan no solamente para graduarse o para que puedan identificar una coyuntura sino para que puedan ser profesionales a lo largo de la vida para que puedan saber identificar y resolver problemas durante toda su vida lo mismo generar la competencia para que ellos identifiquen una vez que estén graduados la necesidad de seguir actualizándose y ese es un gran reto que nosotros tenemos y más ustedes que tienen una vulnerabilidad tan grande como la que ustedes acaban de mostrarnos porque la UNED puede crear condiciones de acceso para que ustedes puedan sacar sus carreras puedan sacar sus cursos etcétera pero el mundo la competencia cuando ustedes se gradúen les va a exigir tener mínimo las competencias como lo planteaba el compañero en este caso a la digitalización y nosotros les podemos acompañar pero hay un reto mayor que todavía ustedes tienen en ese sentido y la universidad los acompaña pero cuando pensamos en el tema de la educación a lo largo de la vida y las necesidades que ustedes tienen para poder crear mejores condiciones para acceso al trabajo ahí hay una gran responsabilidad que tienen ustedes entonces para que hagan esa valoración ahí bueno nada más para en el minuto que me queda decirles que pensemos de manera muy consciente el voto que vamos a emitir ahora yo he podido identificar que en la universidad hay un momento de cambio la gente tanto académica como administrativa tutores estudiantes siento por lo que he visto en los diferentes centros universitarios que desean un cambio me parece identificar que hay una migración hacia o procesos más académicos en los lugares de toma de decisiones en este caso el consejo universitario gente que traiga ideas nuevas que tenga haya tenido proyecciones más académicas recordar que hay una tendencia mundial hacia la digitalización y la virtualización y ustedes tienen que estar muy atentos a ellos y bueno también la tendencia que hay hacia potenciar los centros universitarios como promotores del desarrollo donde ustedes también como estudiantes y como funcionarios en este caso tienen una gran responsabilidad no solamente nosotros nosotros podemos identificar lineamientos pero hay una gran responsabilidad de ustedes yo los invito a que piensen en ello disculpen que me tomé varios minutos y muchas gracias varios segundos no hay problema aló bueno doña Joana muchas gracias por traer la verdadera UNED a este foro porque esa es la verdadera UNED la UNED donde las mujeres han tenido la oportunidad de salir adelante con sus hijos y le pido disculpas a don Franklin porque esa es mi obligación y el tanto había asumido de que todos hemos hablado de que estamos al servicio de todos y todas y que teníamos el compromiso de llegar a cambiar perdóname don Franklin porque usted no ha hecho verdaderamente acuerdos fui yo quien he asumido que estamos haciendo el acuerdo pero es cierto en el fin último de la UNED es la generación del conocimiento y la generación del conocimiento para que sea adecuada tiene que ser adaptada a las necesidades de cada uno de nosotros pero para nosotros poder llegar a determinar cuál es la forma en la que yo puedo aprender solamente se puede adaptar si me oyen mi compromiso es oírlos mi compromiso es estar a la par de ustedes en todo lo que pueda como ustedes pueden ver yo no puse ningún Facebook no soy muy ágil en Facebook manejo muy bien el Whatsapp por eso he hecho redes de estudiantes por Whatsapp y eso es lo que les ofrezco no cuando esté en el consejo me voy a volver una diosa del Olimpo voy a estar a la par de los trabajadores sociales ¿por qué? a la par de los directores a la par de los estudiantes porque tal vez por mi profesión por ser la jefe de recursos humanos de la UNED que en la actualidad estoy de permiso pero soy la jefe he aprendido que el ser humano es lo más importante por eso estudié esa profesión y para que el ser humano tome la primera posición hay que escucharlo porque todos tenemos necesidades diferentes porque para todos la satisfacción para llegar a la felicidad es diferente mi nombre Rosa María Vindas Chávez yo como la madre de Teresa de Tarputa que le robé una frase le digo yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo hacer pero yo estoy segura que ustedes nosotros y los que lleguemos al consejo juntos podemos hacer grandes cosas Rosa María Vindas es una persona que por donde pasa ha generado cambio quienes no me conocen pueden decir que tengo un discurso confrontativo pero quienes me conocen y han compartido conmigo saben que soy una persona que tengo la facilidad y las competencias para trabajar en equipo y ceder eso es lo que les ofrezco servirles en este caso es o ella o yo ustedes decide pero yo sé que decidirán por lo mejor muchas gracias y de verdad gracias Liberia por esta asistencia muchas gracias a todos y a todas y sobre todo a usted doña Giovanni por su testimonio igual yo como soy candidato único aquí tal vez como decía doña Rosa ella es o ella o la otra yo soy o yo o yo entonces eso me da a mi digamos cierta libertad para hablar digamos de manera menos menos demagógica menos comprometida a decirles lo que ustedes quieren oír y los cambios tecnológicos están dando a una velocidad muy impresionante o sea yo hace hace 5 años estuve en Alemania y estuve con las herramientas que me dio la universidad porque yo soy graduado de grado y de maestría de la universidad y además aprendí inglés con los cursos de extensión de la UNED con esas 3 cosas fui a dar a Alemania a hacer cursos de investigación me compré el último celular que había en Alemania en ese momento y y y y y y eso fue hace 5 años y ese celular ahora vean ni mis hijos lo quieren porque no sirve para nada o sea si acaso toma fotos y si se puede meter al internet o sea la capacidad de procesamiento es tan baja que le va a llevar toda la vida entonces por eso les digo estamos en una en este momento estamos en una coyuntura muy especial en la que se vuelve paradójico el uso de las tecnologías ¿por qué? porque ustedes nos dicen es que aquí no damos tutorías pero yo en uno de los cursos que doy doy tutorías en todo el país por medio del internet entonces es un medio para dar cercanía y es un medio también de exclusión entonces estamos en un momento muy delicado hay que tratarlo ¿verdad? porque obviamente no podemos excluir a nadie esto es una universidad pública es una universidad que tiene el derecho ¿verdad? esta UNED de ofrecer todos los programas que ofrecen nosotros las otras universidades ¿y por qué? porque llega a todos los lugares del país llega a lugares donde incluso no hay universidades otras universidades ni públicas ni privadas porque no es rentable entonces esta es la única que tiene esa posibilidad y pues bueno aquí están las tecnologías hay que hay que hacer uso de ellas hay que apropiarse de ellas o si no vamos a ser como extraterrestres de nuestro propio mundo ¿verdad? en algún momento y les quiero agradecer muchísimo por su presencia de hoy por este debate esto sí fue un debate político o sea de una problemática específica y y fue muy rico de verdad les agradezco muchísimo y el 19 de de junio no se olviden de llegar a votar y hoy todavía tienen tiempo de de empadronarse ¿verdad? sobre todo los estudiantes y por favor háganlo y y ejerzan su derecho al voto muchísimas gracias bueno agradecemos a los compañeros postulantes y quiero hacer un agradecimiento muy muy especial a todos ustedes que nos acompañaron muchas gracias a los compañeros funcionarios a Claribel y a Linet por el poder de convocatoria excelente gracias a los compañeros que nos acompañaron de la institución y a los estudiantes que muy gentilmente se sirvieron estar con nosotros vamos a despedir el la actividad bueno bueno dale la gracia a los candidatos ¿verdad? y éxito y a los estudiantes muchas gracias por habernos acompañado y recuerden los que no van a empadronarse todavía tienen tiempo hasta mañana gracias por la web bueno buenos días que todos tengan un día muy bonito especial y bendiciones para todos y a los señores candidatos también muchas gracias bueno repetimos hasta mañana hay tiempo de empadronarse por la web los cuadernos electorales ya tienen que haber sido enviados al tribunal nos espera un proceso muy arduo con esos cuadernos entonces los necesitamos lo más pronto posible por allá hasta mañana el empadronamiento como ya lo dijo el compañero álvaro la elección es el 19 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche es horario ampliado en todos los centros del país yo quiero hacerles una invitación muy exhaustiva no es importante no solo es empadronarse sino venir a emitir el voto es muy importante que seamos responsables de elegir a nuestras autoridades no importa el peso electoral que tenga su sector usted es importante y su voto vale por eso los esperamos el próximo 19 de junio a que nos acompañe en este proceso electoral que es algo para mí una bendición que en otros lugares no lo tienen así que no dejemos que otros elijan por nosotros elijamos nosotros muchas gracias a todos gracias a los compañeros y bonita tarde aplausos aplausos Gracias por ver el video.